En esta época del año una de las cosas que más me gusta hacer es hornear, por tal motivo el día de hoy vamos a hacer unas galletas de calabaza, vas a ver que cosa tan rica y fácil de preparar, con los sabores otoñales que tanto nos gustan, que son sabores cálidos, sabores robustos y un aroma increíble. Mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina, donde quiero compartir contigo recetas fáciles y sabores nuevos. El horno lo tenemos precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. En un tazón mediano vamos a poner un colador y vamos a poner dos tazas y media de harina de todo uso. Vamos a añadir una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo y aproximadamente un cuarto de cucharadita de sal y lo único que hacemos es cernirlo. Ya que los cernimos vamos a incorporar muy bien los ingredientes y lo vamos a reservar. En un tazón un poco más grande vamos a poner media taza de mantequilla sin sal, que es el equivalente a 4 onzas o 113 gramos. Y con una batidora de mano vamos a empezar a cremarla un poquito. La mantequilla la tenemos a temperatura ambiente. Vamos a añadir una taza de azúcar granulada, media taza de azúcar moreno y un huevo a temperatura ambiente. Y lo incorporamos muy bien. Vamos a añadir una cucharadita de vainilla y la estrella de la receta vamos a añadir una taza de puré de calabaza. De esos de que venden en lata y no batallas. Y volvemos a incorporar muy bien estos ingredientes. Y ya que incorporamos estos ingredientes ahora vamos a añadir nuestra harina. Y con una espátula se la vamos a incorporar. No trabajes demasiado la masa porque después te pueden quedar duras las galletas. Si disfrutas tanto como yo el hornear y hacer galletas, al final del video te estoy dejando un pequeño grupo de mis recetas favoritas de Tanto Morta. Ya que tenemos nuestra masa lista, ahora empezamos a hacer nuestras galletas. Tomamos una charola para hornear. A mi me gusta mucho usar estos tapetitos de silicón. No se le pega nada, me encanta. Si no tienes puedes ponerle, puedes engrasar. Tu charola. Y me gusta mucho usar estos cucharones para nieve porque es el tamaño exacto de la galleta. Y las empezamos a hacer. Igual si no tienes puedes utilizar una cuchara. Y así seguimos con todas nuestras galletas. Si ves que alguna no te quedó completamente pareja, simplemente tomamos un poquito de agua y la oprimimos. Y las vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 12 minutos o simplemente en lo que ves que la galleta empieza a ponerse doradita. Con esta receta nos salieron 36 galletitas. Ya que están completamente frías, esto ya es opcional, las podemos decorar con un poquito de azúcar glas. De veras quedaron riquísimas, te lo prometo. Porque disfrutas de recetas fáciles y sabores nuevos, te estoy dejando este grupo de videos de mis galletas favoritas. Si eres nuevo en el canal te pido suscríbete al memo y así tu también disfrutes de recetas fáciles y sabores nuevos.